muy buenas noches a todos mi nombre es carlos augusto lópez licenciado en diseño instructor online del instituto creativo digital gracias por la invitación en esta clase vamos a trabajar lo que son las plataformas digitales en específico manejo de software photoshop hoy en día pues la audiencia tiene múltiples formas de comunicarse dispositivos plataformas y medios los cuales nos contaban años atrás en la actualidad pues por supuesto constantemente estamos conectados el hecho de trabajar en una plataforma digital nos da la ventaja de poder procesar los mensajes y poder difundir en una forma más adecuada al público consumidor al público meta la publicidad muy bien está a cargo de la concepción del mensaje sobre un tema en particular un producto un servicio y ese mensaje conciso debe ser interpretado en un consumidor sin mayor inconveniente las formas de nosotros elaborar los mensajes se hace propicio en los programas gráficos donde podemos tener acceso a una gran cantidad de información procesarla mediante un conjunto de herramientas y por supuesto poder contar con un archivo editable en el cual podemos hacer todos los cambios que nosotros necesitemos para dar el producto final hablando un poco de la herramienta a la cual nos atañe en la noche de hoy específicamente se trata de photoshop es el software estándar por excelencia para la edición y retoque de imágenes digitales este software surge desde la década de los 90 y todavía en la actualidad por supuesto se mantiene en la vanguardia dentro de los cambios que se propiciaron en aquel entonces es el concepto de multicapas el hecho de poder trabajar en un archivo que tiene distintos estratos en los cuales podemos colocar diferentes elementos y poderlos trabajar de forma independiente poderlos mover poderlo aplicar efectos y ciertos tratamientos digitales y poderlos eliminar otro avance importante que se incorporó en aquel entonces y que sigue formando parte del flujo de trabajo en la aplicación es el panel de historia este panel de historia nos proporciona cambios nos proporciona el hecho de poder retroceder de una forma lineal para poder revertir en ciertas acciones dentro del software también podemos aplicar otros tipos de retrocesos en los cuales no sean lineales lo que es el grupo de herramientas photoshop cuenta con más de 50 herramientas entre herramientas principales y sub herramientas que nos permiten generar un conjunto de acciones para trabajar de forma eficaz los archivos este conjunto de herramientas están categorizadas en cinco elementos en cinco ítems que sería herramientas de información herramientas de selección recorte retoque y pintura dibujo y vectoriales cada una de ellas atañe a una función específica que necesitemos de repente delimitar una zona para proceder al cambio y discriminar una de otra aplicaríamos todo el conjunto de herramientas de selección procesar imágenes retoque de pintura acomodar ciertos detalles los cuales no tenemos control el momento de hacer la toma en la escena esas imágenes son procesadas en postproducción le aplicaremos tratamientos digitales mediante este conjunto de herramientas y herramientas de dibujo y vectoriales elementos que van a complementar nuestro diseño planos tipografías bases lineales conjunto de elementos que a pesar de que la aplicación se maneja en base a un entorno en mapa de bits podemos incorporar elementos vectoriales como son las tipografías de los objetos inteligentes y las formas personalizadas al trabajar en plataformas digitales generar un arte que va a ser consumido por las masas y que está en constante cambio y que podemos editarlo y modificarlo en cualquier momento debemos entender un poco en base a qué modo o espacio de colores se genera y se mantiene o se le da salida en otro el espacio modo de color digital para proyección en pantalla y destinado para la web es el rgb por sus siglas de rojo verde y azul es un modo espacio de color que tiene como ciertas características que surgen en el ámbito digital son colores luz porque son proyectados en pantalla tienen mayor brillo y luminosidad por la misma razón están fundamentados en base a los píxeles como estructura digital en primer momento como la unidad mínima de expresión digital y poseen una característica o una particularidad que nos permiten muchas combinaciones de tonos para que sean los más precisos los más cercanos posible a lo que es capaz de percibir el color humano el espectro visual se dice que en digital el color es tridimensional por ello van a ustedes verificar ciertos parámetros los programas gráficos que nos dan la característica de que el archivo sea en base a 8 16 y 32 bits también en base a los dispositivos electrónicos cámaras digitales en las cuales hagamos la reproducción de una escena también nos permite trabajar en formatos de alta definición como negativos digitales que pueden ser procesados y se trabajan también en altas profundidades de bits el bit es la unidad mínima de almacenamiento digital y nos va a dar la posibilidad de tonos y gamas tonales por píxeles en base a la pantalla se dice entonces que en base a este tono en base a este espacio de color fundamentado en tres canales tendríamos 256 posibilidades de combinaciones en base a cada canal multiplicado en base a estos canales nos dan la cifra de 16.7 millones de colores aproximadamente que es capaz de procesar este nuevo espacio de color en proyección en pantalla sin importar el dispositivo si a este archivo digital se le dará salida impresa tenemos pasando en modo físico o matérico y estaríamos trabajando en base a tintas pigmentos el soporte que es pantalla cambia a papel tenemos esta característica que es un modo un espacio físico bidimensional ya no fundamentado en base a píxeles sino puntos de impresión con los cuales se requieren mayor cantidad de puntos para tratar de equiparar la definición de color que podemos conseguir en digital la gama de tonos se obtienen por trama y por supuesto estos son los dos modos o espacio de colores principales que se manejan hay otros modos o espacio de tonos que van a correr las características por ejemplo si eres desarrollador web trabajarías con el código hexadecimal nos estamos ilustrando con el código en base a los tonos la luz y saturación que serían los atributos del color pero fundamentalmente en estos dos espacios de color se desarrollan las principales características necesidades bien sea digital o bien sea impreso como el destino va a ser elaborar una pieza gráfica la pieza gráfica es un mensaje empaquetado el cual contiene conocimiento de información o provee ciertas características con respecto a un producto un servicio o una marca si este contenido que va dirigido a las masas está envuelto en la característica de que sea un contenido de proporciones entretenimiento aunado a la información que se desea transmitir y vender esto genera una conexión mucho más impactante en la audiencia porque se genera una historia que crea cierto interés en el público destino características en las cuales se pudieran conseguir este tipo de conexión sería adicional a simplemente presentar un producto o una marca o un servicio pudiese ser las bondades y los beneficios que proporciona en la persona que lo vaya a adquirir o de pronto el procedimiento que implica la elaboración o las normas de eficiencia con las cuales se hace por ejemplo si es una marca personal o el trabajo de un artista como es su taller y como es su proceso su metodología de trabajo allí entonces con algunas ideas de cómo se puede generar un background adicional a simplemente vender y presentar un producto como final si también otra característica que poseen las piezas gráficas más allá de un tratamiento digital podemos verificar de que hay piezas gráficas estáticas y piezas gráficas animadas en cuanto estáticas y sola pudiese ser una ficha un post y no posee una secuencia estas imágenes estáticas pueden estar en secuencia si la cantidad de información es anecdótica necesita aislación entonces podría ser una cadena de imágenes concatenadas con la cual no se satura tanto una sola imagen o un solo diseño sino que está distribuida en una secuencia esta secuencia si se le provee mayor cantidad de elementos también tiene mayor enganche en la audiencia por ejemplo una pieza multimedia la cual no solamente involucra la parte visual la parte del texto la parte de imagen sino también tiene sonido tiene efectos y tiene la secuencialidad de una imagen en vídeo en formato de vídeo este formato también si es bastante corto y precisa presenta la información de manera muy concisa crea también gran atractivo o los directos simplemente lo que son vídeos consecutivos vídeos continuos para proporcionar una clase en directo un live no importar si la pieza gráfica estática o animada ambas requieren operaciones básicas requieren ajustes color filtros efectos la edición modificación si es una secuencia o es un vídeo un tema por ejemplo que es la velocidad adicional lo que son los textos agregar música sonidos filtros entonces bien manejando está el tema de la pieza gráfica en concordancia con las clases que se han venido tratando simplemente verificar unos ajustes muy sencillos cuando tenemos imágenes con lo cual voy a pasar directamente a la aplicación para mostrarles tenemos una imagen como pueden notar no sé si perciben que tiene una tendencia cromática hacia el tono de los rojos un poco vintage pudiera ser de que químicamente ha sido afectada con el transcurso del tiempo con lo cual los colores no están de manera acorde este tipo de correcciones son bastantes útiles antes de proceder a componer todo lo que tiene que ver con una pieza gráfica que simplemente es coordinar la jerarquía y la organización de los códigos de los elementos el hecho de tener previamente las imágenes de forma adecuada antes de hacer ese proceso como les comento aquí hay una corrección de color que hay que realizar correcciones de color se fundamentan en base a dos categorías en la aplicación pudiese ser de forma correctiva precisamente para lo que vamos a realizar en la noche de hoy o puede ser ser creativas la imagen está bien pero se le desea añadir un plus intensifique lo que es el mensaje los refuerzos photoshop cuenta con 22 ajustes de imagen los conseguimos desde imagen específicamente en ajustes y son todos ellos lo que ustedes pueden notar que tienen atajo de teclas son los de uso habitual y hacer los ajustes respectivos se trata de niveles el atajo es comando l o control l y al ingresar podemos notar de que nos proporciona un panel con cierta información provee como les comento bastantes casillas de manera completa aquí podemos ver que tenemos el histograma con lo cual es como un gráfico en síntesis a modo de máscara que nos presenta a modo de campana de gas los picos y la información distribuida en cuanto a los tonos podemos ver que hay tres deslizadores uno más oscuro uno gris y uno blanco eso hace referencia a la gama tonal de lo que son las sombras los tonos medios y las altas luces en principio vemos que hay un error con respecto a la exposición las sombras no están en registro con respecto al gráfico simplemente es mover el deslizador y que estén allí en registro si yo presiono la tecla de alt mientras arrastra el deslizador puedo ver que la imagen se torna el canvas totalmente blanco y en teoría cuando aparezca cierto registro allí nos detendríamos vemos que aparece cierta información si estamos en el caso de las sombras estamos viendo que en la parte inferior de la imagen aparece este tipo de gráfico cromático eso implica que la parte inferior de la imagen son las zonas que son más oscuras y si yo sigo avanzando luego van apareciendo otras otras y así sucesivamente hasta que las últimas son las zonas más claras entonces bueno aquí si yo avanzo más allá de simplemente captar un ligero detalle podemos notar que si suelto a este digamos nivel de ajuste podemos notar que la imagen la oscureció mucho y que he quemado las sombras como podemos ver las partes inferiores que fue lo que primero apareció en registro en lo que estaba allí y se han quemado entonces siempre que hagamos un ajuste con respecto a gama tonal nos interesa de que las sombras las luces que son los que están en los extremos tenga detalle lo que sea una sombra negra plana y una luz blanca plana sino que haya cierta calidad visual que la textura entonces por supuesto aquí no es correcto presionamos tecla de al y aplicamos el reset y se restaura simplemente llevándola allí y poniéndole en registro con respecto al histograma canales de información de color de entrada dictamos en preview podemos ver cómo estaba y le podemos colocar nuevamente el preview y vemos que se encuentra por lo menos con más contraste aquí estaríamos modificando lo que es el tono compuesto que sería el rgb pero podemos también modificar los tonos en particular y el del azul tampoco y aquí el azul también tiene este detalle de que las altas luces no están allí en el registro por ahí es que está tan en rojo no sé bueno aplicando solamente el rojo por ejemplo entonces simplemente jugar con el canal compuesto si vemos que hay una tendencia muy marcada con respecto a uno de los tres canales por ejemplo que vimos que era el rojo al que está más afectado también es modificarlo directamente voy a presionar tecla de al y aplique un reset otro método para modificar serían los cuentagotas ya hemos pasado ya hemos visto lo que aplican los deslizadores en base a ese principio es tomar muestra directamente con estos goteros en la imagen para reposicionar la información del color de forma adecuada hacer una especie de lectura o de muestreo con estos cuentagotas movidos los controles de los deslizadores que la parte inferior de la imagen es la más oscura entonces procedería a tomar lectura con el gotero correspondiente a las sombras en la parte inferior de esta imagen entonces voy a irme a las esquinas específicamente puede ser cualquiera de las esquinas no voy a ir a esta y hacerle tiro entonces vemos como automáticamente se corrige la posición de los deslizadores haciéndolo por este método del cuentagotas y se distribuye lo que es el histograma por toda la extensión de los deslizadores vemos el antes y vemos el después voy a tomar la gama tonal media entre azules y rojos la de los verdes entonces voy a hacer clic aquí en la hoja ustedes pueden ir haciendo clic en distintas zonas de distintas imágenes que se les presente yo le hago clic acá y se corrige un poco la tendencia de los rojos la atención a los azules fíjate como ahora está muchísimo más equilibrado vemos el antes y vemos el después estas características por ejemplo si fuese una sesión fotográfica involucrase más tomas para guardarlo en esta pequeña tuerca y que guardaríamos este preset o este ajuste y si lo necesitáramos para otras imágenes que tuviesen estas mismas características por ejemplo esta modelo que se le tomase fotos en distintas poses bajo las mismas características de iluminación fondo y escena le haremos aquí en load preset y se le pudiese aplicar este mismo ajuste pero cuando tomamos un tiempo en determinarlo al guardarlo pues va a estar aquí en esto que tienes por defecto va a estar entonces incluido el nuevo el que nosotros hayamos hecho y esto es bastante útil simplemente conforme le damos clic en ok bien eso entonces con las características de este ajuste bastante completo hay otro ajuste que también lo va a tocar en la noche de hoy correspondiente como les comento a los principales ajustes de color que se debiera hacer una imagen antes de componer una pieza gráfica tenemos como segunda opción lo que es el tono perdón es lo que es la intensidad lo van a conseguir en inglés como vibrance que sería como la vibración o la intensidad del color la fuerza de color hacer referencia al término lo que seguimos en imagen nuevamente bajo término o la subcategoría de ajustes y aquí lo tenemos vibrance estamos directamente por panel y aquí lo tenemos intensidad y la saturación con tendencia hacia la derecha vamos controlando y aumentando estas características y con tendencia a mover los deslizadores hacia la izquierda vamos disminuyendo o desaturando la imagen entonces bien también de manera visual vamos tanteando qué característica cromática o qué intensidad le queremos dar y aquí podemos evaluar directamente del antes que a pesar de que la imagen se mostraba en color se ve muy desaturada en falta de contraste en falta de intensidad y aquí hemos intensificado esos tonos realzando lo que ya tiene son ajustes que no desvirtúan la imagen que no la aleja mucho de la característica inicial con que fue concebida sino que le da ganancia a lo que ya tiene si estamos conformes damos clic directamente en ok de primera mano tenemos el del hue and saturation un tono de saturación lo conseguimos en imagen en ajustes bastante utilizado y su atajo es comando u si estamos en mac o control u si estamos en pc le damos clic allí y conseguimos este panel nos permite hacer tres opciones bastante interesantes que son las siguientes una es darle clic en colorizar con lo cual el tono se neutraliza y nos procedemos a modificar bien sea lo que es la gama total la característica cromática en esta banda de color la saturación o las luces entonces neutraliza el tono y podemos hacer una imagen color hacerla monocromática y poderla hacer como si algo como digamos un poco envejecida hacia los tonos sepia u ocre u otra característica que bien convenga de pronto con el mensaje o la idea transmitir esto también va unado al concepto que la pieza gráfica desea incorporar con respecto a la edición de la imagen aquí podemos aumentar lo que es la saturación o disminuirla y también manejar lo que es el grado de la luminosidad quitamos colorizar regresa a su entorno normal a su característica visual por defecto también podemos transformar en escala de grises y desaturamos por completo y llevar las escalas de grises es decir uno de los métodos bastante directo y sencillo para interpretar la imagen de color a una gama tonal en base a grises de 256 tonos otra característica interesante adicional si vamos a aumentar lo que es la intensidad del tono y fíjense que es interesante este panel es un poco más completo que el anterior pero podemos tener una característica similar al vibrante modificando lo que es la saturación aquí está entonces el tono un poco desvaído y aquí aumentamos el color entonces va muy bien si tenemos fotos de naturaleza fotos de cierta fauna o aquí el plumaje de este origen le va bastante bien bastante a todo intensificar los la característica cromática del plumaje y otro ajuste muy interesante aquí estamos modificando lo que es todo compuesto o maestro rgb estamos en digital proyección en pantalla recordemos la lámina explicativa podemos modificar los tonos en particular por ejemplo si modificó lo que son los azules y muevo la gama tonal como estamos focalizados ya no en el tono maestro o compuesto sino únicamente en los componentes que corresponden a los azules fíjate cómo podemos hacer una especie de modificación selectiva muy interesante porque es una modificación rápida y sencilla pero muy eficaz porque fíjense que no estamos perdiendo la textura ni hemos tenido que enmascarar y trabajar con distintos leyes de aplicar un proceso de edición bastante complejo sino únicamente si vemos que en una foto que a pesar de que sea multicolor hay un tono que podemos discriminar y modificarlo de manera selectiva este sería el método así vemos el antes y así vemos la opción aplicándole el efecto muy interesante los invito a experimentar con este ajuste de human saturation y le valíamos le damos clic en ok si estamos conformes esto también tiene una serie de ajustes o preset antes de la validar que están aquí por defecto y de igual forma como les explicaba en el ajuste de niveles si accedemos siempre que ustedes vean en cualquier panel de ajustes en aquí en photoshop la tuerquita podemos acceder a la acción de salvar el ajuste sobre todo si nos ha llevado tiempo en llegar a una combinación y podemos cargarlo una vez guardado dentro de la carpeta interna del software en el ajuste específico que atañe que en este caso en human saturation lo vamos a conseguir aquí adicional a los preset por defecto que muestra el que nosotros hayamos renombrado y guardado en base a la experiencia con una imagen y validamos haciendo clic en ok por último para cerrar dentro de este grupo de ajustes como les comento son 22 pero presento digamos los principales cada uno manejando como que una característica o una corrección o un método en específico ya los los que restan son derivados a estos que son principales o son variantes un poco más sencillas etcétera pero estos son digamos es una buena muestra a nivel de lo que se obtiene por último para cerrar tenemos este ajuste que se denomina reemplazar color si reemplazar color como les comento son ajustes bastante rápidos trabajando en un mismo layer pero nos permite obtener los cambios bastante interesantes aquí vamos a reemplazar el color en este caso a modo de ejemplo el tono rojo por ejemplo que tuviéramos estas zapatillas estos botines de adidas y lo pudiésemos presentar en distintos tonos para hacer una aplicación la conformación de una pieza gráfica para vender este producto y ofrecerlo en distintos tonos tomo muestra del gotero neutral para determinar de qué es el tono rojo el que quiero modificar se evidencia en la máscara y esta máscara a un lago más completa tomando el gotero con el signo más para incorporar más zonas de este tono rojo que de pronto es un poco más oscuro son un poco más claro entonces se va optimizando lo que es la máscara también siempre excedido o el tomado todos los que no corresponden con el gotero signo negativo puedo restar esa zona de muestra que no era adecuada aquí en fucinis el umbral o la transición yo puedo ir mejorando las zonas que incorpora la máscara o no y aquí hemos determinado como les comento el tono rojo aquí el resultado vamos a seleccionar el color que nosotros queremos asignarle una vez que estemos conformes damos clic en ok no importa que la máscara y la selección no sea perfecta de hecho prefiero hacerla así porque ahora sin necesidad de estar dando clic de manera aleatoria para ver que la máscara se perfeccione ya tengo una zona específica que es donde se evidencia el color anterior para hacer clic ahora de manera específica sobre esa zona en particular entonces si vemos que residuos de rojo doy clic directamente allí y de esta forma se van eliminando entonces como les comento no es necesario que a priori en un primer momento la máscara sea perfecta sino que ustedes van incorporando y van haciendo muestras de otras zonas por ejemplo aquí tenemos la sombra que se mantenía todavía como un tono rojo producto de la proyección del elemento que antes era de este color entonces hago clic ligeramente en esta zona para que también se involucre vemos como está allí ya a tono completo y aquí tenemos los mismos ajustes fíjate que se van complementando ya al ver unos vemos como esos ajustes también se repiten en paneles de otros como aquí elegí un saturation que se repite entonces podemos saber en base a la experiencia del panel y ajuste anterior que aquí podemos modificar lo que es el color la saturación de ese color y el brillo o la luminosidad de ese color entonces habíamos seleccionado quien resulta ingresando al panel de los colores en photoshop podemos manejarlo en esta barra entonces fíjate aquí nos vamos cambiando automáticamente y añadir los otros tonos por ejemplo que pudiésemos ofrecer estas zapatillas también para dama aquí podemos asignarlo si queremos darle un poco la intensidad como para que no se vea tan artificial el color asignado entonces lo desaturamos no a tal punto de que se haga en escala de grises ni que esté tan intenso sino de manera intermedia como les comento esto no es una ciencia exacta no es algo matemático se va muy bien un poco a unos entrenados las características que se le quiera dar a los gustos de cada quien también la luminosidad entonces yo estaría incorporado este ajuste entonces bueno estoy muy agradecido por compartir la noche de hoy y poderles ofrecer esta información poderles aportar estas características o estos ajustes básicos que necesitamos saber conocer que se hacen de primera mano y que tenemos que incorporar y evaluar siempre que necesitamos elaborar una pieza gráfica por supuesto ya esto explicado entonces anteriores el hecho de jerarquizar los elementos y componer imagen texto y de ahí con una intención generar lo que es la publicidad como producto acabado para que sea consumido por las masas agradecido por la invitación el día de hoy atentos a nuevas clases a la incorporación de nuevos temas que tengan una feliz noche para que pueda únicaéntics en 38% de hoy en Elijah y y y y y y